...del mundo para hacerme el ataque más artero en mi carrera política. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada. No me digas, ¿a quién le vas a creer? Mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial. Quienes me conocen saben que soy una persona que actúa con base en principios y con ética en el ejercicio de los cargos que he desempeñado. Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia que tiene a su base el interés del gobierno de la república de callar las voces que, con argumentos, cuestionan o critican una gestión plagada de errores. Han llegado incluso a insinuar que puede estar tras un atentado a la vida del supuesto testigo cuando es una persona que está bajo custodia de la Policía Nacional Civil, centros penales, instancias que responden directamente al presidente de la república. Presidente, usted ha encontrado en la Asamblea Legislativa un órgano de Estado responsable de su trabajo, apoyando cuando es necesario hacerlo y cuestionando cuando la realidad lo exige. No es una instancia servil a sus órdenes. Esta es una conjura contra un órgano de Estado. Por lo tanto, no voy a relativizar esta acusación que es contra un presidente de la Asamblea Legislativa y, más grave aún, que proviene de un presidente del Ejecutivo. Estamos ante un gobierno que está afanado en destruir la imagen de opositores y no en construir soluciones a los salvadoreños. Señor presidente, tiró esta cortina de humo para ocultar sus desacertadas decisiones, algunas de ellas relacionadas con la pérdida del trabajo de cientos de compatriotas. Su ausencia durante la emergencia por las lluvias, el misterioso apagón en el aeropuerto, entre otros temas. Ante la posibilidad de una modificación al protocolo de entendimiento, usted buscó a cualquier costo destruir mi imagen y evitar una posible continuidad al frente del órgano legislativo. Reitero lo que he expresado en infinidad de ocasiones. Mi perígodo al frente de esta institución termina el 31 de octubre. No está en mis manos hacer cambios a ese acuerdo. Dedíquese a gobernar, que para eso lo eligieron. Responda a esas mujeres y hombres que hoy no tienen cómo llevar el sustento diario a sus hogares. A mis hermanos y compatriotas, tengan la certeza que si es necesario haré uso de la vía legal y bajo nuestro marco constitucional para defenderme. Presidente, tengo la confianza que prevalecerá el Estado de Derecho y que con la ayuda de Dios el tiempo me dará la razón y que los salvadoreños, muchos de los que hoy me atacan, recapacitarán y se darán cuenta de la errada decisión que tomaron al darle el voto. ¡Ándate a la verga! Juro ante ustedes y por medio de ustedes, ante la patria, mi familia que está muy acongojada, amigos y correligionarios, pero ante todo por mis compatriotas que siempre me han brindado su confianza, que jamás me he reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, gracias. ¡Aplausos, por favor! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!